Hay Mercedes A-Class 2018. ¿Puedo hacer algo por usted? Cerra la persiana. Estoy cerrando las persianas. ¿Mercedes? Sí. Tengo frío. Estoy regulando la temperatura a 18 grados. Mercedes. ¿Mercedes? Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no, no. ¿Qué desea hacer? Abrir la persiana. Estoy abriendo las persianas. ¿Mercedes? Sí. Perdón. ¿Qué desea hacer? No, no. ¿Chau? Pero lo hago con mi. No, no. ¿Puedo darme una pena? ¿Qué te desea hacer? Porque no, en lo que lo diga. ¿Qué desea hacer? Que ¿tú? No. ¿Qué desea hacer? No.